Música Acércate a mí y oirá mi corazón Contento a latir como un borrero La noche es azul con que asumirá Si al cielo encendido su faro mejor Si un beso te doy Echabón no ha de ser culpable Es la noche que incita a querer Que tienta el amor acércate ya Echabón no ha de ser culpable Corre, corre, marcarlo por un río de unción En el canto de las horas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que oiré que suelta Para un piso en tus ojos Y en el brujo de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma mi destino daré Soy una estrella en el mar Y hoy se pierde hasta la tarde Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero huir de arroya a tus pies Para amarte y morir Soy una estrella en el mar Y hoy se pierde hasta la tarde Y hoy se pierde hasta la tarde Para unirse en tus ojos Y en el brujo de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma mi destino daré Soy una estrella en el mar Y hoy se pierde hasta la tarde Y hoy se pierde hasta la tarde Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero huir de arroya a tus pies Por amarte y morir